vamos a cantar una alabanza que dice pon tu mano señor sobre mí cuántos quieren sentir la mano de dios escuchen esta alabanza para la gloria y la honra de dios cuando en pruebas se encuentra mi alma y su luz casi no puedo ver surge un grito de mi alma que clama señor pon tu mano señor sobre mí pon tu mano señor sobre mí pon en mi alma este mismo sentir dame gracia para obedecer dame fuerzas para yo vencer cuántos dicen gloria a dios aleluya hermano monitor música para abajo un poquito gracias denle un aplauso de alabanza cristo gracias 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 muchas gracias más gracias s Dame fuerzas para yo decir Manos arriba, cante con nosotros Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer